¿Qué tal? Apasionados por la rinoplastía. Bienvenidos a un nuevo video. Los saludo con gusto desde el Reloj Monumental en Pachuca, Hidalgo. Cuando llegue el día de realizarte tu rinoplastía, incluso cualquier otra cirugía, es importante tomar en cuenta y darle la aceleridad necesaria a las indicaciones que te dé tu cirujano para presentarte el día de tu cirugía. En el caso de la rinoplastía, te menciono la más importante, que de no seguirla puede poner en riesgo incluso tu vida. Yo soy el Dr. Luis Felipe Lizárrega, otro de un laryngólogo y su coronario facial. Y esto es Plastic Facial MX. La más importante de todas las indicaciones, el ayuno previo a la cirugía. Cualquier cirugía llevada a cabo en un quirófano, que no sea una urgencia, conlleva siempre guardar ayuno previo al procedimiento. Esto es muy importante y no es debido a la cirugía en sí, sino al procedimiento anestésico que se lleva a cabo para que durante la cirugía no exista dolor. Sobre todo en las cirugías con anestesia general, se utilizan medicamentos que inducen sueño y pérdida de la conciencia. Y existe el riesgo de que si el paciente tiene el estómago lleno en ese momento, éste pueda llegar a presentar regurgitación o vómito del contenido del estómago. Y como el paciente se encuentra bajo el efecto de los medicamentos, o sea, sedado, existe la posibilidad de que no pueda expulsar este vómito al exterior y que éste se pueda ir hacia los pulmones provocando lo que conocemos como broncoaspiración, lo cual es un evento grave que pone en riesgo la vida del paciente en ese momento. Por eso es de gran importancia el ayuno. Desafortunadamente, previo a entrar a una cirugía, es imposible para el personal de salud comprobar que el paciente en realidad guardó el ayuno necesario. Tenemos que confiar en tu palabra. Si el paciente llega a mentir en cuanto a su ayuno y entra a una cirugía, sin saberlo está poniendo en riesgo incluso su vida, por lo que siempre recomendamos seguir las indicaciones precisas que te dé tu cirujano previo al procedimiento. Si por alguna razón no les fue posible llevar a cabo el ayuno, siempre sean honestos y mencionenlo al equipo de salud para que su cirugía pueda ser pospuesta el mismo día o ya sea reagendada para otro día. Es preferible perder unos días que poner en riesgo su vida. Etiqueta o comparte este video con alguien que esté próximo a realizarse una cirugía. Puede serle de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, acude con los expertos. ¡Gracias!